Hoy os vamos a contar la vida y obra de Antón Álvarez Alfaro, más conocido como Zetangana, aunque también responde al nombre de Pucho, como lo conocen en su barrio, y Crema, su primer seudónimo musical. En 2006 se introdujo en el mundo de la música rap underground, componía las canciones mientras trabajaba en un restaurante de comida rápida, formó su grupo Agorazén junto con Manto, Sticky Emey, Herb AGZ, Fabiani e IAce. Aquí un dato curioso, el nombre del grupo viene del griego y se entiende como placear. Sus ritmos y melodías reflejaban la tristeza y rebeldía propia de la adolescencia. Desde el primer momento le llovieron tanto los elogios como las críticas. En 2011 empezó una nueva época con su actual nombre, Zetangana. En diciembre de 2012 estrenó Loves, el que se considera su mejor trabajo hasta el momento. En este punto los sonidos suaves se volvieron tan protagonistas como la voz, creando su propia identidad. Decidió alejarse de la estética y principios del hip hop como el ideal de lucha de la clase obrera contra las multinacionales, apostando por el éxito y el dinero. Poco más tarde, en 2013 se aisló de los medios de comunicación, vivía sin internet ni televisión, la fama le había pillado por sorpresa y por un tiempo dejó de lado la música. Hasta que en 2015 lo apostó todo por ella y lanzó Diez del 15, en el que empleó instrumentales del artista canadiense Drake. Su reconocimiento en Latinoamérica como Zetangana se fue asentando. Después de su tour latinoamericano firmó con Sony Music. Junto a Sony lanzó su hit mundial Mala Mujer, con el que subió a la cima de las listas de éxitos formando parte de las canciones del verano de 2017. En 2018 ha publicado Ávida Dollars, que también ha tenido gran éxito. Siempre cuenta que su primer contacto con el rap fue a través de Beastie Boys y la película Fear of a Black Hat. Drake, Farrell Williams o Kanye West le han influenciado en esta carrera y destaca de ellos su capacidad para innovar y captar la atención del público. Pero escucha muchos estilos de música y de todos saca algo. Zetangana también es conocido por sus beefs con otros artistas del mundo del rap. Por ejemplo, los chicos del maíz le criticaron la publicidad que hacía de marcas. Más tarde agredió a uno de los integrantes del grupo. Desde entonces se han volado puñetazos en las canciones. Se le critica que no es un rapero ya que está vendido a la industria musical. El último enfrentamiento lo ha tenido con Junk Beef, también por discrepancias a la hora de entender la lucha contra la industria. Zetangana es uno de los grandes artistas de la música urbana. Si eres fan suscríbete y déjanos en los comentarios cuál es tu canción preferida de este artista.